Hablamos con Emiliano Pozuelo sobre la polémica petición, sobre la compatibilidad de su cargo. Juan José Primo Juredo y Santiago Cabello han perseguido la Junta Local de Seguridad celebrada hoy. Ya están instalando las luces en el ferial. Hablamos con el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco tras su victoria contra el San Roque. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 13 de septiembre. La contamos ayer, y lo pudieron ver ustedes en el pleno indirecto el pasado lunes. El plenario del Ayuntamiento de Pozo Blanco negó a Emiliano Pozuelo su petición de compatibilizar su cargo como concejal con su trabajo como autónomo. Fue un punto muy debatido, muy controvertido. Y por momentos el debate pasó por momentos de estupor en los que no se sabía demasiado bien cuál era el siguiente paso que había que dar. Hoy hemos querido hablar con el primer teniente de alcalde para conocer más a fondo el tema. Bueno, pues a mí en primer lugar lo que me gustaría manifestar es la sorpresa, ¿no? La sorpresa por ver cómo se desarrollaron todos los acontecimientos en el pleno. O quizás la palabra sorpresa no es la adecuada porque uno ya después de algunos años en política prácticamente le resulta difícil sorprenderse de cualquier tema. Quizás sí, la palabra más adecuada es decepción por el comportamiento de muchas personas en el pleno. Igual y el fallo fue mío porque esta pregunta que tú me haces ahora de qué es exactamente lo que yo pedía, por igual no estaba lo suficientemente explicado por mi parte y simplemente había encima de la mesa un papel que estaba un poco basado en la normativa jurídica y técnica que desde secretaría me pasaron para decirme cómo tenía que pedirlo. Igual y ahí no se especificaba realmente qué es lo que yo estaba pidiendo. Lo que yo estaba pidiendo yo me dedico al mundo del coaching, esa era mi profesión anterior a tener la liberación como alcalde. El coaching, que es una modalidad que viene del mundo anglosajón en nuestro país, a día de hoy tampoco está arreglado ni desde un punto de vista formativo académico, no es una carrera que exista en la universidad de nuestro país, aunque sí forma parte en máster, sobre todo en carreras relacionadas con el tema de recursos humanos, ni tampoco está arreglado desde el punto de vista colegial, como puede ocurrir en otras carreras, pues no sé, colegio de médicos, colegio de arquitectos, de aparejadores, de ingenieros. Nosotros nos agrupamos en torno a organismos internacionales que son los que se encargan de certificarte y de reglar para que todos nuestros procesos y nuestro trabajo esté bajo una supervisión y bajo unos estándares de calidad. Yo lo que, para poder seguir renovando esas acreditaciones y esas credenciales que nosotros tenemos, tenemos que justificar anualmente una serie de trabajos o horas de servicios por nuestra parte, porque si no perdemos esas certificaciones. Cuando yo entré como alcalde, por supuesto, me tuve que dar de baja como autónomo y también llevo dos años en los que me he centrado solo y exclusivamente en mi labor como alcalde y no he hecho absolutamente otra cosa, y yo ya necesito, después de estos dos años, pues renovar esas credenciales. Para renovar las credenciales, que no tienen por qué que tú hagas trabajo de una forma lucrativa, que era lo que yo pretendía, pues lo primero que tienes que estar atado de alta como autónomo para poder ejercer esa profesión. Y ese era el principal motivo por el cual yo pedía mi compatibilidad para eso, aprovechando de que ahora, en estos meses próximos, he sido invitado a participar en algunos eventos, en un congreso en Alicante sobre transparencia pública a nivel nacional, me han invitado a dar un par de clases en un coaching, en un máster de coaching político en Sevilla. El Club Deportivo Pozo Blanco me llamaron el otro día para ir a darle una jornada de motivación al primer equipo, al equipo juvenil, por esas actuaciones, que son las que yo tengo por delante ahora de aquí a final de año. No solo no cobro, sino que darme de alta como autónomo a mí lo que me supone es pagar un sello en algo que no voy a tener ningún rendimiento económico, a lo más que puede llegar es que si voy a un congreso a Alicante pues me paguen el AVE, el hotel y la comida, en Sevilla igual. Esas son actuaciones que se hacen normalmente en fines de semana o por las noches, que a mí no me van a quitar absolutamente ninguna hora de trabajo en el ayuntamiento. Yo se lo planteé tal cual al secretario, al interventor, les dije que por mi parte no había ningún problema que hicieran los cambios que tuvieran que hacer, que si hay que cambiar la dedicación exclusiva que lo quitaran, que si hay que quitar parte del suerdo que lo quiten, pero ellos entendían que cuando yo les explicaba para lo que era, en lo cual no va a tener ningún carácter lucrativo en mi actividad, sino todo lo contrario, pues la normativa legal permite que eso se pueda hacer sin necesidad de retocar nada. Yo lo podía haber hecho sin necesidad de consultar con nadie, lo hago, si me pagan un billete de AVE o un hotel, pues de eso no se va a enterar absolutamente nadie y ya está. Pero como yo también llevo algunos años en esto y sé cómo funciona, he intentado siempre hacer las cosas bien, quería hacerlo ahora también bien, sabía que era un pego, prefiero llevarlo a pleno con los informes favorables de Secretaría de Intervención y esperando que no existiera ningún problema al respecto. Además, con Intervención me comprometí que para que no hubiera ninguna duda, pues yo me doy de alta como autónomo el 1 de octubre y cuando termine año, que es el primer trimestre, y yo haga mi primera declaración trimestral de IVA, pues yo le enseño el resultado al secretario para que ellos lo pudieran comprobar. Punto y final, no tiene ninguna historia más la petición de compatibilidad para que luego, durante el pleno, fuera por los derroteros que fue, por eso que me sorprendiera tanto la actitud de unos y de otros. Bueno, es un poco el tema, para quien se haya perdido, un poco como el carnet de conducir, es decir, que no es lo mismo renovárselo cada cierto tiempo cuando está a punto de caducar que tener que volver a sacárselo otra vez, que sería ahora mismo el caso, ¿no? Pues claro, es algo bastante similar, ¿no? Esto no es que yo me saque el título de arquitecto y ya soy arquitecto siempre, sino que, como te expliqué anteriormente, nosotros tenemos unas certificaciones, no una acreditación, es que en función de la hora de servicio que tú estabas teniendo, vas acumulando para ir teniendo un estatus dentro de tu profesión y necesito renovarlo sí o sí. O sea, que si en este pleno no ha salido, pues tendré que volverlo a llevar en el pleno que viene otra vez y si quieren que, para que todo el mundo se quede tranquilo, hay que bajar el sueldo, pues que lo bajen, que le pongan lo que consideren. Si tienen que quitar la dedicación exclusiva y poner dedicación al 80, al 90, al 70, al 20, al 40, que lo hagan, que por mi parte no va a haber ningún problema, no tengo absolutamente ningún apego en lo económico, ningún problema en lo económico y menos en el ayuntamiento. Yo creo que ya voy por los 14 años en política, de los cuales está cobrando del ayuntamiento 4 años y el resto, 10 años, no está cobrando del ayuntamiento y he seguido defendiendo los intereses de los ciudadanos de Pozo Blanco y eso es lo que voy a hacer, que a mí todo esto me suena más a un interés bastante particular por unos y por otros, por querer desgastar a Emiliano Pozuelo, a ver si terminamos de cansarlo y coge la puerta y se va, y bueno, pues nos quitamos quizás, que es lo que yo vi el otro día en el Pleno, pues que todos te consideran el rival a batir y tienen que aprovechar la más mínima oportunidad que puedan para intentar desgastarte, ¿no? Porque bueno, los informes técnicos en principio eran favorables, siempre que fuera, se repitió muchas veces, siempre que fuera una actividad marginal, lógicamente si no va a haber ningún tipo de ingreso sería así, con lo cual realmente los argumentos que se emplearon no fueron, o sea, el escollo que se ponía no era desde el punto de vista legal, ¿no? Se emplearon muchísimos argumentos, pero había unos informes técnicos a favor. A mí el primer argumento que me llama la atención es que ahora de la noche a la mañana todos los grupos políticos se acuerdan del Código Ético de Pozo Blanco en positivo, alzando la voz y clamando al cielo como si estuviéramos incumpliendo algo que tiene que ver con nuestro Código Ético. En primer lugar, si en casi dos años y medio no se han acordado del Código Ético, es por una sola razón, y es porque lo hemos estado cumpliendo a rajatabla desde el primer día hasta hoy, inclusive. En segundo lugar, como te acabo de explicar, cuando yo presento esta petición basada en lo que te acabo de comentar, que no va a tener ningún carácter lucrativo, en ningún momento está incumpliendo nuestro Código Ético que lo deja muy claro, o sea, que ninguna persona que sea un cargo público, que tenga dedicación completa, puede tener otra actividad en la cual pueda tener un beneficio económico de ella, cosa que no es el caso para el cual yo lo estaba pidiendo, por lo tanto, el Código Ético de Pozo Blanco en positivo no solo no lo hemos incumplido en este caso, sino que llevamos dos años y medio cumpliéndolo con escrupulosidad, ¿no? Ese es un argumento. Y luego me sorprende muy mucho el resto de argumentos de los distintos portavoces, ¿no? Empezando por José María Moyano de Izquierda Unida, una persona a la que yo la tengo en alta estima por su sensatez siempre en sus plantamientos, que me llama con frecuencia para que le resuelva cualquier duda de cualquier actuación que se está llevando a cabo en el ayuntamiento y que intente darnos una lección de cómo se monta una empresa, de cuánto, de lo que se puede capitalizar el paro para montar una empresa, de cuánto vale, de cuánto no vale y cómo se pone en marcha una empresa. Un funcionario, pues yo creo que me resulta cuando menos gracioso, cuando menos gracioso porque prefiero tomármelo con humor a tomármelo de otra forma. Quiero imaginar que todos los autónomos de este país ejercerán su actividad gracias a los brillantes consejos que le dan los funcionarios por su alta experiencia en ello. Yo solo en formarme me gasté 30.000 euros. Solo en formarme. Si yo pierdo mis acreditaciones y yo tengo que volver otra vez de cero, os podéis imaginar de las cifras que estamos hablando si queremos hacer algo en los estándares de calidad con los que a mí me gusta trabajar. Antonio López quizás fue el que menos me sorprendió en primer lugar por la compañía que tiene y en segundo lugar porque él todavía tiene muy reciente, entiendo que pueda tener ese resentimiento de que en esta legislatura él pidió esa compatibilidad al pleno y el pleno se la denegó, pero él también sabe perfectamente que son dos cuestiones que absolutamente tienen nada que ver una cosa con la otra. Él pidió una compatibilidad al pleno para trabajar en el ayuntamiento, tenía todos los informes en contra de secretaría y yo en ese momento como alcalde si hubiera votado a favor hubiera estado incumpliendo la ley y hubiera estado prevaricando porque estaba tomando una decisión ilegal a sabiendas de que lo era. Por mucho que a mí me jodiera o no entendiera que esos informes fueran así, pero lo eran y yo entonces no podía actuar de otra forma. Me sorprende también mucho que Auxiliadora Pozuelo en esa deriva constante en la que lleva toda la legislatura que se va a terminar y no va a saber encontrar su sitio, pues bueno, con la que hemos hablado, con la que yo creo que a ella a la que más le interesa que puedan existir unas relaciones fluidas con nosotros, con Pozo Blanco en positivo, pues dedique su intervención basándola en el tema económico, hablando de cifras totalmente distorsionadas y que nada tienen que ver con la actualidad, cuando si por algo se ha caracterizado Emiliano Pozuelo en estos dos años que ha estado al frente de la Alcaldía de Pozo Blanco ha sido por modificar todos los cánones en cuanto a las actuaciones del alcalde en la transparencia pública en lo que a su sueldo se refiere. Ha sido el primer alcalde en la historia de Pozo Blanco que ha publicado su nómina, su declaración de la renta, su declaración de bienes anual, mensualmente la declaración de la renta del alcalde está puesta para que los vecinos de Pozo Blanco la puedan ver. Lo primero que hice fue bajarme el sueldo de alcalde, son cosas tan sencillas que se pueden comprobar a diario, comparar mi sueldo con el de los anteriores, comprobar mi nómina con la de ella, por ejemplo, que ella que es una servidora pública también, podía dar ejemplos y publicar sus ingresos, sus nóminas, sus gastos de dieta, sus gastos de viaje. Lo mío está todo publicado para que los ciudadanos a los cuales yo invito a que cojan calculadora, que entren en la página web del portal de transparencia del Ayuntamiento de Pozo Blanco y lo comprueben por sus propios ojos para que puedan ver que es absolutamente falso los planteamientos que hacía auxiliadora Pozuelo. Pero, sin duda, la sorpresa más grande no es por lo que puedan plantear los miembros de la oposición, que, como te he dicho, me sorprendieron algunas cosas. Lo que más me sorprendió, sin duda, fue la actuación de mis socios de gobierno del Partido Popular. La verdad que aún no doy crédito a ello, en primer lugar, por la forma de dirigir el alcalde ese punto, sin ningún tipo de autoridad, con vaivenes, sin saber cómo tiene que dirigir un alcalde el pleno. Y Pozo Blanco, a día de hoy, se merece que cuando el alcalde está dirigiendo el pleno tenga autoridad para ello. No se puede permitir la cantidad de intervenciones y en los términos que lo hacían, con la agresividad, consintiendo insultos personales. Eso no lo puede permitir un alcalde bajo ningún concepto. En segundo lugar, que el Partido Popular, durante dos rondas de intervenciones, se escondiera y que no quisiera salir a exponer su posicionamiento sobre el punto. Cuando media hora antes de empezar el pleno hallamos estar en el despacho del alcalde los dos grupos que formamos el equipo de gobierno y no había ninguna duda al respecto. Y, por último, que Santiago Cabello se abstenga. No entiendo nada. Que Eduardo Lucena se abstenga. Cuando llego desde que empezó la legislatura defendiendo todas sus propuestas, apoyándolo en todas sus iniciativas, dándolo todo por él, que Manuel Cabrera se abstenga. Cuando me he tirado dos años, que aquí tenéis en esta casa los plenos, que no había ni un solo pleno en el cual Emiliano Pozuelo no haya salido a defender cualquier actuación del concejal de urbanismo, pues la verdad que la sorpresa es mayúscula, que sinceramente no entiendo absolutamente nada y que, bueno, ellos sabrán a qué se debe esa actuación, serán ellos los que tengan que dar explicaciones y sin duda alguna que serán ellos los responsables de las consecuencias que puedan tener las actuaciones que ellos ponen en marcha. Prácticamente, desde los primeros seis meses de legislatura, ya se estaba comentando de tiranteces dentro del equipo de gobierno por muchos motivos, por muchas actuaciones, tiranteces que siempre se habían negado, siempre se habían estado precisamente ahí en la palestra los dos socios del equipo de gobierno juntos. ¿Después de esto qué va a cambiar? Pues no lo sé, yo ahora quiero que nos centremos en la feria, que tengamos una feria y unos días de diversión, que la gente de Pozo Blanco se lo merece, por muy pendiente que la gente o el resto de grupos políticos estén de Pozo Blanco en positivo, en Pozo Blanco en positivo solo estamos pendientes de los ciudadanos de Pozo Blanco, de lo que a ellos realmente les interesa y todas las decisiones que nosotros tomemos van a estar basadas solo y exclusivamente en defender y en ayudar a los ciudadanos de Pozo Blanco por encima de cuestiones particulares o de las estrategias políticas que otros grupos puedan poner en marcha. Es evidente que es una situación desagradable, que no nos hubiera gustado bajo ningún concepto vivir y bueno, ojalá que seamos capaces de solucionarla de una manera favorable porque Pozo Blanco en positivo no ha venido a la política local a otra cosa que ayudar y a contribuir al desarrollo de nuestro municipio por encima de actuaciones como estas que nos descolocan y que igual a día de hoy no sabemos por dónde nos vienen o cómo afrontarlas, pero seguramente que encontraremos la mejor fórmula para eso, para que al final los beneficiados de todas las actuaciones que nosotros tengamos como agrupación de electores sean los ciudadanos de Pozo Blanco. Esta mañana su delegado del Gobierno Central de la provincia de Córdoba con José Primo Jurado se ha trasladado a Pozo Blanco para presidir junto con el alcalde de la localidad Santiago Cabello la Junta Local de Seguridad. El sueldelegado fue recibido en la puerta del Ayuntamiento por el concejal Manuel Cabrera y distintos representantes de los cuerpos de seguridad del Estado. En la puerta de la Alcaldía lo recibió Santiago Cabello. Tras la reunión ambos atendieron a los medios. Cómo no agradecer a don Juan José Primo Jurado que, con su delegado del Gobierno que esté aquí con nosotros una vez más por tercer año consecutivo en esta legislatura en la Junta Local de Seguridad. Queríamos también agradecer ya lo hemos hecho en la Junta a los cuerpos de seguridad tanto Policía Nacional Guardia Civil como Policía Local por todo su esfuerzo por todo su trabajo y la gran dedicación que están teniendo con el municipio de Pozo Blanco y de hecho pues se están viendo unos resultados como hemos podido ver anteriormente ¿no? porque ese esfuerzo también desde el Ayuntamiento que se está haciendo para coordinar en distintas cuestiones en el ámbito de seguridad está teniendo sus resultados. Hemos visto algunos protocolos que se han estado llevando a lo largo del año viendo sus resultados viendo algunas cuestiones que se pueden mejorar protocolos como Biogen de violencia de género protocolos del plan director de centros escolares protocolos de drogas y también campañas y convenios de seguridad con la Dirección General de Tráfico tanto de cinturón de seguridad como de control de alcoholemia todo eso en su conjunto ha hecho que sea una parte importante de la reunión esas cuestiones de seguridad y por último pues valorar y ver cómo se está afrontando nuestra próxima feria y fiesta de las Mercedes cómo se está coordinando toda la seguridad tanto con Guardia Civil como con Policía Local y Policía Nacional y trasladarle a Juan José pues toda nuestra implicación y todo nuestro ofrecimiento hacia ellos igual que el de ellos siempre es mutuo por parte de la subdelegación para que cualquier cuestión que le pueda surgir encuentre al Ayuntamiento y en el municipio de Pozo Blanco a un pueblo que está a su entera disposición sin más haciendo alguna ruego alguna pregunta que se ha planteado allí también me gustaría también que Juan José pues la valorara y la pudiera transmitir de primera mano aprovechando que está aquí en Reitero y más sincera felicitación a don Juan José Rimos Murado no sólo por estar aquí como he dicho anteriormente sino por toda esa cercanía que tiene con el municipio de Pozo Blanco por ese seguimiento que nos hace a todas las cuestiones y que siempre que le pedimos algo pues siempre está con nosotros y hoy personalmente pues te lo queríamos agradecer sin más le cedo la palabra a don José y a don Juan José y a don Juan José y a don Juan José estamos hablando de Pozo Blanco que es uno de los municipios más importantes de la provincia de Córdoba y realmente el más importante del norte de nuestra querida provincia de Córdoba pues entonces yo creo que es muy bueno que tengamos esta sintonía absoluta porque al final a quien beneficia es a los pozoalbenses ¿no? a los pozoalbenses y a todos los pueblos de la comarca de los pedroches bueno pues efectivamente hemos hablado de seguridad hemos hablado de seguridad de la seguridad de la próxima feria y de la seguridad en general de Pozo Blanco en general la provincia de Córdoba lleva ya cinco años bajando la delincuencia tenemos tenemos datos muy positivos siempre cuando hacemos los balances al final de año ya hemos bajado tanto que en algunos municipios pues hay un pequeño repunte ¿no? pero no es el caso de Pozo Blanco podemos anunciar con gran satisfacción que este año se ha producido alrededor de un 14% de descenso de la delincuencia teníamos unos índices delincuenciales bastante buenos el año pasado bueno pues este año fruto sin duda alguna del trabajo de guardia civil de policía local y de la colaboración ciudadana de los pozoalbenses pues hemos bajado cerca de un 14% luego hemos analizado la seguridad de la feria de las Mercedes del martes 19 al domingo 24 por parte de guardia civil va a haber dos patrullas dos patrullas permanentes en cada en cada momento que van a vigilar sobre todo lo que es el municipio policía local estará más más pendiente del recinto del recinto ferial y guardia civil vigilará el municipio bueno pues para que los pozoalbenses que quieran ir a disfrutar de la feria pues se queden tranquilos que sus viviendas van a estar aseguradas la capacidad de respuesta de la guardia civil sería inmediata caso de que hubiese algún incidente en la feria y la unidad de seguridad ciudadana la USECIC de la guardia civil vendrá para reforzar los días los días principales de feria el viernes y el sábado bueno también tomaremos algunas medidas dentro de de la alerta antiterrorista 4 reforzada tomaremos algunas medidas en las vías principales de acceso pues pondremos obstáculos para evitar invasión de coches y bueno ante todo pues desear desear una una feliz feria de nuestra señora de la merced a todo Pozo Blanco a todos los pozoalbenses a todos los que vengan de fuera de Pozo Blanco a disfrutar de esos días y recordar que nada de lo que hemos estado hablando aquí tendría resultado si no se presta una colaboración ciudadana con un comportamiento cívico de todos los que pisamos el recinto ferial de modo que deseando esa feliz feria y reiterando lo importante que es Pozo Blanco para el gobierno central estamos viendo también otros temas aunque no eran temas de seguridad pero bueno está bien recordar que en el último Profea pues ha mantenido la misma cantidad que asigna el gobierno central a Pozo Blanco de más de 150.000 euros que sube a más de 2 millones en lo que es la comarca de los pedroches que seguimos apostando por las obras de remodelación del CANF de Pozo Blanco y que Pozo Blanco tenemos que cuidarlo porque sin duda es un municipio clave y señero del norte de la provincia de Córdoba y de todo el acuerdo muchas gracias ¿en qué vías principales se van a colocar esos obstáculos? ahora mismo estamos estudiando la posibilidad con la coordinación de guardia civil y policía local mañana volveremos a tener una reunión con ellos y vamos viendo sobre todo aquellas vías que tienen más afluencia de público aquellas vías que son peatonales y sobre todo siempre buscando el objetivo de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía en su conjunto ¿de la vivienda de los llanos supongo que el tema se habrá abordado? bueno hemos estado viendo también alguna cuestión viendo la situación también tal y como está y valorando que posibles soluciones pues podemos tener también a corto y medio plazo creo que es una de las cuestiones que siempre le trasladamos a 2 más o 6 y en este sentido así lo hemos vuelto a hacer para que en la medida también de las posibilidades de ambas entidades pues podamos ir poniendo las mejores soluciones para todos no solamente para el plan 54 sino para el final el conjunto del barrio y de la población en general estamos pendientes en otro orden de cosas de la repatriación de Sara Cerizo no sé si nos pueden decir cómo está el sistema el alcalde tiene una última noticia sobre sí bueno en la última hora de la noche pude hablar con ella ya lo tenía prácticamente todo recogido había recibido instrucciones del ministerio del interior y de asuntos exteriores y cooperación aquí en España parece ser que al final el gobierno de España ha tomado la decisión de ser nosotros los que vamos a poner un avión y mandarlo allí estaba viendo la posibilidad también de si podían tener acceso concretamente a la isla de San Martín o por las condiciones climatológicas al final va a tener que ser una isla muy próxima tener en cuenta que el aeropuerto está prácticamente devastado y ahora mismo estamos en esa situación el avión ya está allí están también además de Sara otros 50 españoles que están ya en contacto con ellos y bueno ahora mismo que están en los trámites de que todas esas personas se puedan incorporar y volver en el avión a España lo antes posible voy a añadir que se trata de un airbus operado por el ejército del aire español que ha fletado el ministerio de asuntos exteriores y que bueno va a recoger a los españoles pero ya lleva ayuda humanitaria española o sea deja la ayuda humanitaria y recoge a todos los españoles que hay allí y desear que Sara pues vuelva pronto a Pozo Blanco y esté ya con lo suyo y olvide la pesadilla si yo también quería aprovechar ya lo he dicho en algún medio de comunicación estos días han sido ahora muy frenéticas sobre todo porque queríamos garantizar a través del ministerio y todas las gestiones que se han hecho fundamentalmente la salud y la seguridad de Sara y de todos los españoles y agradecer enormemente en primer lugar la figura de Don Juan José que en el momento que contactamos con él siempre se prestó desde el primer momento a trasladarle al ministerio y luego posteriormente pues todas las gestiones que se han ido sucediendo a diario con José Antonio Nieto como secretario general y él a su vez trasladando a los distintos ministerios a la embajada al gobierno francés y todo todo lo que ha hecho de verdad ha sido muy rápido en unas condiciones tremendamente duras las que estaba ahí sufriendo y agradecer al trabajo que ha hecho el gobierno pues para que en prácticamente dos días pueda volver a España con su familia con sus amigos y con un pueblo que aprovechando también pues agradecemos esas muestras de cariño y de solidaridad que en estos días ha tenido hacia ella ¿y sobre la ayuda humanitaria que dicen que llega ¿qué cantidades o qué más? Bueno son alimentos alimentos y medicinas no te sé decir exactamente las toneladas de alimentos pero digamos que es aprovechar ese vuelo de avión que ha fletado el Ministerio de Asuntos Exteriores y pilotado por el Ejército de Aéreos aprovechar ese vuelo para cargar ese avión con ayuda humanitaria en alimentos y en medicina y luego ya traerse a los españoles repatriados ¿ya estaría el avión allí si tenéis noticias de eso? Sí es decir que ya está el avión allí no en la isla de San Martín sino en otro lugar pero si no claro ahí lo que están bueno viendo la posibilidad de todas las personas que ya están identificadas que ya habían contactado con ellas pues esos 50 españoles incluso con alguno más aprovechando como decía don José esa ayuda humanitaria para la vuelta que no pudieran ser solamente los 50 españoles sino alguno más que estuviera interesado en volver de islas muy próximas que también estarían devastadas y bueno aprovechando el vuelo que ha fletado el gobierno español pues esa vuelta pues que vengan también otros españoles que lleguen a Torrejón o ¿sabes dónde llegaría? hombre lo normal es Torrejón que es la base principal del ejército del aire pero no eso puede aterrizar en Morón en Torrejón ya lo sabremos pero en cualquier caso yo creo que es cuestión de uno o dos días el que el que los tengamos aquí sí, sobre todo nos ha transmitido muchísima tranquilidad fundamentalmente a Sara y a su familia y lo que queremos es que también ya después de estos dos días de intranquilidad y de preocupación lógica de todo el municipio de Pozo Blanco y la comarca de los Pedroches pues que Sara llegue en las mejores condiciones posibles pues ya estamos a las puertas de la feria eso se va apreciando en muchos detalles por ejemplo las rotondas que se han pintado para que se vean con estas franjas azules y blancas también han comenzado la instalación de las luces en el recinto ferial y los farolillos en la calle Mayor este sábado tendrá ya lugar el pregón de feria a cargo de don Joaquín Domínguez y rendre al Rth ¡Ah! 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 Ayer les dábamos cuenta de las victorias del Pozo Blanco y del Pozo Albén. Se le ofrecemos hoy parte de lo que nos contó el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco tras su victoria en casa frente a San Roque. Un partido muy complicado como sabíamos, a priori, donde el San Roque tenía la baja del lateral izquierdo y teníamos dudas de quién iba a meter ahí, si iba a adaptar un central o por el contrario va a hacer lo que ha hecho, jugar con una línea de tres centrales. En los primeros minutos nuestros jugadores de banda han sido desbordados en algún momento por esa cuestión y luego hemos ajustado defensivamente haciendo las dos líneas de cuatro y cuando nos robábamos ahí hacíamos daño. De ahí vino el primer gol porque a los costados de esos tres centrales había peligro. Habíamos insistido mucho durante la semana en hacer cambios de orientación y diagonales que sufrían y en banda contraria llegar en banda contraria al centro de laterales que es donde vino el gol. La primera parte ha sido igualada. Ellos quizás han mantenido la posición de balón en ocasiones, pero nosotros teníamos unos arreones y llegábamos con gente a área contraria, en balón parado hacíamos mucho daño. Y bueno, luego la segunda parte pues, como habéis visto, ha pasado de todo. En 45 minutos pues ha pasado de todo. Ha pasado un gol anulado, expulsiones por ambos casos, un gol en contra, un gol a favor, la verdad casi una segunda parte muy intensa y como te digo ha pasado de todo. Para mañana se esperan hacia los poco nubosos despejados con intervalos de nubes altas y de nubes medias a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en descenso, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste y aumentando por la tarde. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Hablamos con Emiliano Pozuelo sobre la polémica petición, sobre la compatibilidad de su cargo. Juan José Primo Jurado y Santiago Cabello han perseguido la Junta Local de Seguridad celebrada hoy. Ya están instalando las luces en el ferial. Hablamos con el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco tras su victoria contra el San Roque. Gracias a todos. Me jemuchas para el presidente. ad técnica que decina,